Música Silvia Navarro presenta a su novia La actriz Silvia Navarro sorprendió la mañana de este 16 de septiembre al publicar dos imágenes con las cuales pareciera salir del closet y es que la actriz de Cuando seas mía y mi corazón es tuyo publicó a través de Instagram dos imágenes en las cuales está en traje de baño y acompañada de una mujer las dos muy abrazadas en una imagen se notan más cercanas sin embargo lo que sorprendió fue lo que Silvia Navarro escribió en las imágenes las fotos fueron acompañadas de la siguiente frase ella es arroba car bailando y nos amamos dichas imágenes y declaración dejaron a muchos desconcertados y otros aseguraron que la actriz acababa de salir del closet sus seguidores de inmediato especularon a que la mujer es la actual novia de Silvia Navarro sin embargo esta relación no ha sido confirmada comentarios como Love is love Amor es amor ¿Acaso es tu novia? Me encanta que haya salido del closet y muchas más por el estilo hace algunos meses se reveló que el matrimonio de Silvia Navarro y Gerardo Casanova estaría llegando a su fin debido a supuestos celos e inseguridades de la actriz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!